Bueno chicos y chicas, ya ha llegado el día, hoy es ya el 19 de junio, último día de cole y como es tradición, era el final de curso que cada año celebramos en el pabellón. Pero debido a las circunstancias, este año, como sabéis, no podemos ir al pabellón. Pero sí que habéis hecho un trabajo, muchos, un gran trabajo, y ahora mismo va a empezar el show. Y ahora mismo, empieza vuestro final de curso. De parte de los profesores de vuestro colegio, Beato, Francisca y de Sire, os deseamos que paséis un feliz verano, que disfrutéis, que tengáis mucho cuidado, pero sobre todo, para mis alumnos, para los alumnos de sexto, que ya os vais, que os hacéis mayores, que os hagáis al instituto, recordad que siempre, 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 estaremos en el cole para cualquier cosa que necesitéis. Un besito a mi equipo, muy fuerte y suerte. Buen verano.